Primero una especie de desburre básico sobre qué es Vaca Muerta, qué significa para nosotros, qué potencialidad existe, qué tiene. Y después cómo, digamos, aspectos que tienen que ver con la exploración, con la explotación de ese recurso. Y después un poco el tema de toda la utilización que se hace en los medios por diversas razones y por diversa gente en función de sus intereses. Y me interesa particularmente hacer hincapié en el desarrollo sustentable y poner la Vaca Muerta en ese marco del desarrollo sustentable. Bueno, justamente, ¿qué es Vaca Muerta y por qué el título de esta conferencia? ¿Espejismo o realidad? Porque justamente Vaca Muerta ha sido muy utilizada, muy manipulada. Hay toda una serie de mitos en el entorno de Vaca Muerta que hay que despejar. Y todo eso se hace con, digamos, con seriedad, con conocimiento. Y me importa a mí que la gente tenga una visión de Vaca Muerta basada en conocimiento, basada en datos, en hechos y no en dimes y diretes. Sobre todo cuando Vaca Muerta, en un momento político como el que vivimos, es campaña de todos los distintos partidos. Entonces todos la utilizan, pero ahí no es la realidad sobre Vaca Muerta. Y para eso hay que entenderla. ¿Cuál es esa realidad? No, bueno, la realidad es que es algo muy complejo, que evidentemente es un recurso que tiene una potencialidad enorme, pero que no podemos salir a ofrecerla ni a rifarla para, digamos, como garantía del pago de una deuda externa, que vaya a saber cuál es su origen. O sea, creo que explotar cualquier recurso natural tiene que ver con entenderlo el recurso, entender los riesgos y lo que implica, la potencialidad que implica explotar un recurso. Y para eso tenemos que ser sumamente conscientes de los manejos, de los ritmos de explotación. Y también entender que los recursos son para nosotros, pero también tiene derecho cualquier generación futura que venga. Entonces no es cuestión de agotarlos de una manera, digamos, irracional, explotándolos de manera acelerada en función del pago de tal o cual deuda, sino que hay que ser extremadamente cuidadosos y contemplar un montón de aspectos que dentro de la ecuación del desarrollo sustentable hay que considerar, como el hombre mismo, como el impacto ecológico, y muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo humano, que no es, digamos, privilegiar a unos pocos en desmedro de muchos, sino realmente favorecer a las grandes mayorías y que eventualmente, si este es un recurso de gran valor económico, se derrame en toda la población, de diversas maneras. ¿Cuál sería la técnica de explotación? ¿Qué características tendría? No, las características las tiene ya, porque se está explotando desde hace un tiempo. Es que para ser rentable necesita ser absolutamente intensiva, y intensiva me estoy refiriendo a una enorme densidad de pozos, pero aparte con técnicas de fracturación hidráulica, de estimulación hidráulica, del famoso fracking, que tiene sus bemoles, tiene sus riesgos y tiene sus impactos, que son inevitables, que hay que conocerlos porque hay que protegerlos y hay que legislar sobre ellos. ¿Y cuál es la importancia de traer estos temas a la universidad pública, a distintos espacios donde la gente tiene acceso? Que en la universidad pública, y ojalá fuera en todas las universidades y también en las privadas, es básicamente el pueblo el que tiene acceso a la universidad pública por definición. Y a mí como científico, como investigador y como docente, lo que me interesa es tener mucha llegada en la gente y divulgar cuáles son los fundamentos de los distintos problemas que uno toca, porque me interesa enormemente la retroalimentación que se establece con el pueblo y con la gente que manda a sus estudiantes con un enorme esfuerzo. ¡Gracias!